¡Hola muy buenas mis amigos y buenas! Bienvenido a comer o pelear, eat or fight Este juego, jueguitos así, patilitos Vale, este juego tiene dos finales, vale, ahora diré exactamente como se juega Y no me vais a ver explicar como se juega mientras lo juego porque ha ido una cosa El juego, tengo que meter un poquito de censura porque el juego tiene un toque un poco adulto Entonces me gustaría completar el juego, llegar a completarlo, a ver si lo hago, vale Así que vamos a darle y a ver si en alguna de las partidas que juegue ahora, lo paso ¿Cómo se juega? A ver, el juego es muy fácil No sé si es arriba o abajo, pelear y comer y bueno, hago una partidita suave para que veáis como es, vale Eso sí, una partidita rapidita, vale Vale, es muy fácil, esta es la barra de vida, vale, es muy explicada rápidamente, barra de vida Y esta es la barra de hambre, vale, lo que va siendo el poder y pues no sé, la magia, vale Y aquí tenemos el tiempo para decidir, abajo pelear, bueno, abajo comer y arriba pelear, vale Si yo ahora voy a empezar, vale, así que a ver si en una partida me lo hago Ahora nos vemos, vale, a ver Vamos a pelear Me la como Me lo como Peleo Vale Vale, esto me lo como Me lo como Peleo Hay que empezar a comer ya Perfecto Hay que intentar mantener esto un poco equilibrado Hay que empezar a pelear Perfecto, venga, perfecto, esto es lo que quería Eh, le he dado a comer, eh Buah, es que cada día va más rápido Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Me matan Buah, qué buena ha sido esta Venga, tengo que comer más Perfecto, perfecto Comemos Peleamos Peleamos Lo he hecho No me lo creo Lo he hecho Vale, aquí hay Aquí tiene que haber censura, vale No me lo creo a la primera ¿Por qué tengo un consolador en la mano? Es la bromuta que tengo yo Vale, he decidido pelear contra la pava Con lo cual A la primera Ha sido a la primera No me lo creo Os pondré aquí abajo lo que pone Un recuadrito negro Ya lo sustitularé yo Para que sepáis lo que pone Pero habéis visto que el juego es Sencillísimo Es abajo, arriba Abajo, arriba Abajo, arriba Controlar el hambre Controlar la vida Si sube el hambre a tope Os, bueno Os perdéis Si baja, os perdéis Si baja la vida Os perdéis Es fácil y sencillo Ah, que hay más conversación Vale Congratulation Vale, pues A la segunda Me la he comido O sea He llegado muy rápido A este juego Bueno Tiene que censurar muchísimo Vale Vamos a ver Que nos dice la pava Yo no lo sé Hasta que no empiece a traducirlo Yo no lo voy a saber Pero me imagino que se habrá comido A la Se ha puesto gordísima No es por nada Es la herpa más gorda Que he visto en mi vida Vale, pues gente Esto ha sido Eat or Fight Comer O ser O pelear La verdad es que Me lo he hecho rápido Yo había ya jugado Al juego No os voy a mentir Había jugado ya Al juego Y Y la había probado Por cierto Voy a dejarlo así Para que no se escuche Constantemente la música Está gracioso El juego Pero Me hubiera gustado Me hubiera gustado Para que no tuviera yo Problemas A la hora de editar Tampoco Que estuviera la opción Con una pequeña censura Porque claro Cuando tú Les pegas Se ven Las partes Así que voy a tener que poner Alguna pegatinita O algo por estilo Para que no pase nada Bueno mis fieles y fieles Esto ha sido todo Vídeo rapidito Si queréis Encontrar el juego Está en Ichio No voy a poner el link Porque si no pasa lo que pasa Pero si quieres jugarlo Está en Ichio Por si queréis descargarlo Como yo lo hice Que pensaba que no iba a tener Su toque este adulto Pero bueno Pues lo tiene No me lo esperaba Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!